Buenas tardes, la alcilla está llevada círculo aquí, pero mira cómo se ha quedado del pobre y ha sufrido bastante de colocar hasta hoy ya. Yo lo he sacado por el medio. Yo no sé qué ha pasado aquí. Pero, ¿qué hacemos con él? Pues nada. A partir de ahí por el medio y sacar de ahí. Dejarle el paro, suelo de lo que está sano. Y dejado, y te trajo de lo que está ahí. Eso es lo único que hay. Cuidado. Yo estoy haciendo una pena, ¿eh?